El día de ahora se aseguró una persona de nombre Rafael Santiago. Esta persona era buscada en el área de San Diego por delito de fraude, ya que en el 2008 se dedicó a hacer fraude con viviendas en la ciudad de San Diego. Fraudeó a muchas personas, es considerado como un delincuente de cuello blanco, no es violento, pero aún así dañó el patrimonio de mucha gente. Desde el 2008 se ha estado buscando, el día de ahora, en la mañana recibimos una alerta que posiblemente no hubiera aquí en la ciudad. Después de un operativo de búsqueda e información que teníamos, se localizó aquí en la zona del río. Es una región ciudadano americano, llegó al país por lo que nos dice hace dos semanas, no tenía domicilio fijo en la ciudad y prácticamente no podía viajar, no podía moverse porque no tenía pasaporte, no tenía identificación y prácticamente se quedó acorralado aquí en la ciudad. Va a ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para que a su vez, si lo consideran, lo van a regresar a su país donde él es buscado. No tiene familiares aquí, cruzó la frontera huyendo de la autoridad americana, por lo que podemos considerar que sí, venía a esconderse nada más aquí. El problema que tuvo es que ya quedó acorralado porque no trae documentos, no puede viajar, no puede salir ni entrar desde la ciudad. Por eso es que de alguna manera la información que nos llegó sí era verídica, en el sentido de que andaba una persona huyendo de su país y dio con las características de esta persona que cuando se verificó, efectivamente era la persona buscada en San Diego. Cada fraude que cometían eran de 200 a 300 mil dólares, ya que son viviendas consideradas de precios arriba de los millones de dólares en Estados Unidos, sobre todo aquí en el área de San Diego.